Hola, muy buenas a todos. Soy SkioCub y vuelvo en español para intentar ayudaros a resolver este bicho llamado el Eitan Star. Como podéis ver, se trata de un isocaedro, es decir, que tiene 20 caras, cada una de color distinto. Y gila de esta manera, es decir, alrededor de una cara completa. Aquí la rosa. Solo tiene este tipo de rotaciones. Ojo, este video no va a ser un tutorial en sí, pero creo que es un video que puede ayudar. Aquí voy a presentar todos los algoritmos y los pasos que hay que seguir para resolver este cubo. ¿Y por qué no hago un tutorial? Porque es que ya lo he hecho en francés y bueno, tarda mucho, son muchas horas. No es un cubo, como podéis imaginar, muy fácil de resolver. Y también no creo que sirva de enseñar todas las resoluciones, la resolución completa. porque lo más importante es saber estos algoritmos, lo que hacen y el orden de recusión de estas secuencias. Entonces, os voy a explicar esta parte que para mí es muy importante. Y también hay que añadir una cosa, es que antes de armar este cubo, os recomiendo empezar por cubos bastante parecidos, como este, el bauiña, que es un dodecaidro de MF8. Y desde mi punto de vista, sería más conveniente empezar con cubo así. Yo he hecho el tutorial en francés, pero he visto también que el usuario Cubeando, que hace tutoriales muy, muy, muy buenos, hizo también el tutorial de este cubo. Entonces, os recomiendo empezar por este, siguiendo los pasos de resolución de Cubeando. Os voy a poner el enlace en los comentarios. Y ya veréis que el método que uso yo es bastante similar al suyo y los algoritmos son muy parecidos. Entonces, no creo que sea algo muy difícil de armar este cubo una vez que ya sepáis resolver el bauiña. Primero, vamos a repasar los tipos de piezas que encontramos en cada cara. Y luego os explico cómo vamos a proceder para la resolución y los algoritmos que usaremos. En cada cara encontramos cuatro tipos de piezas. Primero, lo más fácil para detectar, los centros, estos triángulos, bastante grandes, ¿vale?, en cada cara. Luego, alrededor de este centro, tres triángulos pequeños. Entonces, este triángulo es otro tipo de pieza. Hay tres por cara, ¿vale? Se puede considerar que hacen parte del centro, ¿vale? Luego encontramos aristas que tienen dos colores. Una aquí, una aquí, otra aquí, 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 aquí. Hay seis, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienen siempre dos colores. Es decir, que hay cinco caras alrededor de esta esquina, ¿vale? Entonces, centro, triángulos pequeños, aristas y luego, por fin, las esquinas. Ahora os explico los pasos y los algoritmos al mismo tiempo. Primero, entonces, vamos a correr este cubo de, por ejemplo, si empiezo por esta cara, de esta forma, ¿vale? O sea, una cara enfrente con un lado horizontal arriba, ¿ok? Así. Y empezamos por colocar cada, perdón, cada triángulo. Entonces, va a ser una parte bastante larga. Pues tenemos tres triángulos pequeños por cara, tres por veinte, son sesenta en total, ¿vale? Imaginamos que el cubo está mezclado, no es mi caso, y vamos a comprobar el algoritmo que os voy a enseñar y que va a permutar estos tres, perdón, tres triángulos pequeños. Entonces, cuando lo tenemos de esta forma, vamos a permutar este, el muro, que va a venir aquí y este aquí, ¿ok? Este, este y este. Voy a ejecutar el algoritmo, pero nos vamos a fijar solamente en estas piezas. Como es el primero paso, va también a mezclar otro tipo de pieza, pero nos vamos a enfocar únicamente en estos pequeños triángulos, ¿vale? Rosa, lila y blanco, ¿vale? Entonces, es muy fácil, es el famoso bajo, bajo, subo, subo. Va por la derecha, de esta forma, ¿veis? Con el centro que va a cambiar. ¿Ok? Bajo por la derecha, bajo por la izquierda, subo por la derecha y subo por la izquierda. Nada más, ¿eh? Entonces, hay un montón de piezas que han intercambiado, pero, como he dicho, nos enfocamos únicamente en los pequeños triángulos. Por ejemplo, vemos que hay dos que están bien aquí, porque antes teníamos la cara lila, pero aquí hemos recuperado el triángulo rosa, ¿vale? El lila se ha ido aquí y el blanco ahí, ¿ok? También se puede ejecutar al revés. Lo voy a hacer ahora para volver como estábamos. Entonces, bajo desde la izquierda, bajo desde la derecha, subo por la izquierda y subo por la derecha. Hemos vuelto al estado resuelto, ¿ok? Entonces, vamos a usar únicamente este algoritmo para colocar cada triángulo pequeño. Esta viene aquí, esta ahí, esta ahí. O al revés, esta viene aquí, esta ahí, esta ahí. Si empezamos por la izquierda, ¿ok? Eso sería el primer paso, que puede tardar un par de horas fácilmente, porque hay muchos triángulos que hay que colocar. Segundo paso, las esquinas. Entonces, es el paso más complicado de explicar, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intercambiar tres esquinas. Y vamos a coger el cubo de esta forma. ¿Veis? Así. Con una esquina al centro. ¿Vale? Vemos la forma de pentagrama, aquí. Y vamos a permutar tres esquinas. O sea, esta viene aquí, esta aquí y esta ahí. ¿Ok? Tac, tac, tac. En ese sentido, esta aquí, esta viene aquí y esta ahí. El algoritmo es el siguiente. Vamos a también, con un tipo de giros, vamos a hacer estos giros derecha, ¿veis? Izquierda. Ok. Pero también este tipo de giro, que voy a llamar U. U, como si fuese la capa superior. ¿Vale? Ojo con esto. Y vamos a comprobar que estas tres esquinas van a permutar. Y también ya veréis que no van a permutar ninguno triángulo pequeño. Porque es el paso anterior. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí hago una U. ¿Vale? Subo por la derecha. Subo esta vez por la izquierda. Otra vez U. Ahora bajo por la derecha. U' y por fin bajo por la izquierda. ¿Vale? Entonces, estas tres esquinas han permutado. Aquí, antes teníamos una esquina que tenía azul, naranja, verde, un poco oscuro. Ha venido aquí. ¿Veis? Y esta que tenía blanco, rosa, ha venido aquí. ¿Vale? Y esta, por fin, que tenía blanco, rojo, verde, ha venido aquí. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo para intercambiar estas tres esquinas. Y podemos comprobar que ningún triángulo pequeño, que era el paso anterior, ha cambiado. Están todos en su sitio. ¿Veis? Por eso, empezamos por los triángulos pequeños y luego las esquinas. Voy a añadir una cosa. Si repito este algoritmo dos veces, cada esquina va a volver en su sitio. Pero, también, vemos que hay unas esquinas, ¿veis? Que cambian, que permutan. Por eso, las esquinas las veremos justo después. ¿Vale? Pero hay una pequeña dificultad que se añade para las esquinas. Y se trata de la orientación de cada esquina. Y eso es un poco más complicado. Lo enseñaré al final del video. Porque quiero seguir con los pasos, primero, los tipos de piezas que hay que colocar. Y al final del video, os enseñaré este caso de orientación de esquinas. Entonces, ahora vamos a seguir con el paso siguiente, que es de colocar cada arista. Y para eso, vamos a correr el cubo de la misma manera que para los pequeños triángulos. Es decir, así. Ya veréis que es bastante similar. Vamos a usar el famoso bajo, bajo, subo, subo. Pero con unos pequeños matices. Entonces, vamos a permutar, cuando miramos el cubo de esta forma. Esta arista, esta, y la pequeña, aquí, ¿veis? Una especie de simetría, ¿veis? Esta, esta, y esa. Podemos empezar por la derecha o por la izquierda. Si empezamos por la derecha, el algoritmo va a permutar en el sentido horario estas tres aristas. Esta va a venir aquí, esta aquí, y esta va a venir ahí, ¿ok? Entonces, os voy a enseñar este algoritmo en los dos lados. Hay que tener en cuenta que, además de las tradicionales rotaciones bajo, bajo, subo, subo, vamos también a ejecutar rotaciones aquí, es decir, derecho, o aquí, es decir, izquierda, left, ¿ok? Entonces, os enseño. Aquí, voy a bajar aquí. Entonces, R prima, ¿vale? Para empezar. Ahora, hago el tradicional. Bajo, bajo, subo, y subo, ¿ok? ¿Vale? ¿Vale? Segunda vez. Ahora, subo a la derecha, R, ¿vale? Algo lo mismo. Bajo, bajo, subo, y subo. Tercera vez, vuelvo a bajar aquí. Y, seguimos, bajo, bajo, subo, y subo. Y, por fin, cuarta y última vez, vuelvo a subir aquí, a la derecha, R, bajo, bajo, subo, y subo. Y ya está. Es un poco largo, pero tampoco es de otro mundo este algoritmo. Entonces, ya podemos comprobar que, efectivamente, la resta que teníamos aquí, verde y lila, ha venido aquí. ¿Vale? Esta ha venido aquí y esta ahí, ¿ok? Y podemos comprobar que las esquinas y los triángulos pequeños no han cambiado de sitio, ¿vale? Solo los centros, pero estos centros grandes los veremos al final, ¿vale? Entonces, no pasa nada si cambian entre... si permutan. Nos enfocamos en las aristas y vemos que, de esta manera, con este algoritmo, podemos permutar tres aristas. De este modo. Ahora, os voy a enseñar la versión simétrica, empezado por la izquierda. Y de este modo, vamos a permutar en el sentido antihorario estas tres aristas y volver al inicio. ¿Vale? Entonces, es lo mismo. Aquí. Bajo. ¿Vale? Bajo. 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 Subo. Y subo. Segunda vez. Ahora. Subo. Y subo. Bajo. Bajo. Subo. Y subo. Y subo. Tercera vez. Vuelvo a bajar. L. Bajo. Bajo. Subo. Y subo. Morazoles. 히 Bajo. Cualidad y ultima vez. Vuelvo a subir aquí. Y subo. Bajo. Subo. Y subo. Y subo. ¡Bajo! Y subo. Hemos vuelto al estado inicial. ¿Vale? Lo siento. A veces en mi modelo son bastante frágiles las esquinas. Normalmente este movimiento está prohibido. Es solo que en mi modelo a veces se cambian de sitio y tengo que volver a ponerlos bien. Pero no está permitido este rilo. No lo había dicho antes. Pues ahora vamos a mirar el último paso que son los centros. Y aquí también vamos a usar una secuencia bastante parecida que va a permutar, si me recuerdo bien, este centro con este y con este. Vamos a comprobar este, este y este. Y no va a tocar ninguna pieza que ya hemos puesto. Va a hacer notar solamente tres de estos triángulos. Este, este y este. El ritmo es el siguiente. El típico. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Ok. Ahora que hemos hecho esto, veis, este rilo aquí. O sea, no es este. Este sería el L que conocemos, pero este detrás. Ok. Hay que tener esto en cuenta. Lo tengo aquí, lo cojo aquí. Y esta rotación aquí, veis. Voy a subir aquí. Voy a ponerlo bien. Voy a subir. De esta forma. Ok. Y ahora voy a hacer el bajo, bajo, subo, subo al revés. Ok. Entonces vuelvo a mi cara normal. Y hago, empiezo por la izquierda. Bajo. Bajo. Subo. A veces no queda muy bien, eh. Lo siento. Y subo. Y aquí, bueno, la rotación que hemos visto anteriormente. Vamos a bajar. Ok. ¿Qué ha pasado? Pasado efectivamente que solo en todo el cubo, solo tres piezas han permutado. Tres centros, triángulos. Este lila ha venido aquí. El blanco que teníamos aquí, ha venido aquí. Y el azul claro ha venido aquí, veis. Por eso lo hacemos en el último paso. Porque veis que no permuta ninguna pieza que ya hemos puesto en los pasos anteriores. Ok. Entonces, este aquí, este aquí. Lo voy a hacer dos veces más para que lo podáis visualizar bien. Y podremos comprobar que cada centro va volver en su sitio original. Vale. Entonces, lo hago otra vez. Para que por ahí se vea. Bajo. Bajo. Subo. Y subo. Bajo. 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 Subo y subo. Y aquí, bajo. Ok. Entonces, vemos otra vez que estos tres crángulos han permutado. Bajo. 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 Subo. Y subo. Y subo. Y aquí, al revés. Bajo. Bajo. para que a veces no gira muy bien. Bajo, subo y aquí solo me queda bajar. Hemos vuelto al estado resuelto. Ahora vuelvo al paso de las esquinas para el tema de la orientación, que es un poco más complicado para explicar. Entonces hemos visto, podemos permutar estas tres esquinas. En mi caso, en el ejemplo, esta esquina, si hago el algoritmo, va a venir aquí. Entonces está bien, porque los colores aquí, naranja, azul oscuro, están aquí. Entonces va a venir aquí. Veis estas colores, naranja, lila, claro, va a venir aquí. Y este amarillo rosa va a venir aquí. Entonces es lo que queremos. Pero ¿qué pasa si ejecuto este algoritmo que ya hemos visto? Para intercambiar estas tres esquinas. Entonces lo vamos a hacer. Y vamos a enfocar en esta esquina, ¿ok? que va a venir aquí. Entonces, vamos a hacer el algoritmo. U. Subo. U prima. Subo por aquí. U. Bajo, para la derecha. U prima. U prima. Bajo, para izquierda. Entonces, hemos dicho que tenemos que mirar esta esquina que antes estaba aquí. Y ha venido ahí. ¿Qué ha pasado? Se ha colocado bien. Vemos que los colores aquí corresponden con los colores de las caras. Pero está mal orientada. Entonces, no está bien. Entonces, hay una manera de hacerlo. Sería esta. Pero esto está prohibido. Sería una trampa de hacer esto, ¿ok? Entonces, os voy a enseñar un algoritmo que va a permitir... Bueno, un setup. No un algoritmo. Un setup. Que nos va a permitir de reclutar el algoritmo que hemos visto. De tal manera que esta esquina se va a colocar bien orientada. Entonces, vuelvo atrás y os enseño este setup. Entonces, vamos a hacer el algoritmo para llevar esta esquina a su sitio. Pero, como os he dicho, bien orientada. ¿Y cómo saberlo? Entonces, os voy a decir. Cuando lo corremos de esta forma, aquí necesitamos el lado azul de esta esquina que está aquí, ¿ok? Y cuando lo tenemos así, yo sé que el lado azul de esta esquina debería estar aquí al momento de reclutar el algoritmo. Entonces, vamos a hacer un setup para regular su sitio mismo esta esquina. De tal modo que la parte azul viene aquí. Y para eso, vamos a hacer un pequeño setup. Es decir, lo tengo, lo corro de esta forma. Vamos a hacer estos movimientos. Entonces, son dos, ¿eh? Dos movimientos. Es este. Voy a subir aquí, ¿ok? Y luego subir ahí. Entonces, son estos dos movimientos. Que voy a repetir hasta que consigo tener aquí, como hemos dicho, la parte azul de la esquina. Entonces, no tengo nada. Entonces, sigo con el setup. Ok. Subo. Hay que recordar si está bien el número de veces que hacemos esto, por estar bien. Entonces, es la segunda vez que lo hago y sigo sin tener el azul aquí, como debería. Tercera vez. Subo y subo. Y esta vez sí que está bien, porque tengo el azul aquí. Entonces, hemos hecho tres veces esta secuencia del setup. Volvemos a nuestro algoritmo y vamos a comprobar que esta esquina va a venir aquí y bien orientada. Vale. Entonces. Subo. Phrima. Subo. ¿Parlo. Oprima. Y para. Y para. comprobar, efectivamente se ha puesto bien orientada esta esquina. Una vez que hemos hecho esto, no nos olvidemos de volver a poner el setup como estaba antes. O sea, al revés, hacemos los mismos movimientos que hicimos para el setup. Entonces bajamos primero aquí y luego aquí, hasta que todo vuelva a la normal. O si os acordáis del número de veces que lo habéis hecho, aún mejor. Entonces primera vez lo que voy a hacer, segunda vez, tercera vez, de esta forma y de esta forma. ¿Veis? Hemos puesto los ángulos, todo bien. Entonces, eso es el setup que hay que hacer para ir colocando las esquinas bien orientadas. Del mismo modo, si queremos esta vez orientar bien esta esquina, justo antes de permutarla para que venga aquí. Yo sé que aquí es la cara rosa, entonces corresponde a este. Porque veis, si lo hago solo para comprobar, vemos que el lado gris viene donde había la cara rosa, ¿vale? O sea, aquí tenemos que, en este lugar, tenemos que tener la parte rosa, es decir, esta, ¿ok? Justo antes de hacer el algoritmo. Entonces, hay un pequeño setup también aquí que hay que hacer. Entonces, esta vez, los movimientos del setup en esta situación son los siguientes. Entonces, si hago así, una especie de U y así, ¿ok? Entonces, no tenemos todavía la parte rosa aquí, entonces sigo con el setup, ¿vale? Así y así. Ok. ¿Rosa? No, es este rosa. Tercera vez. Así y así. Ahora sí. Como anteriormente, hemos tenido que hacer el setup tres veces, pero puede ser dos veces, una vez, cuatro veces, depende. Lo hemos hecho tres veces. Entonces, ahora vamos a ejecutar el algoritmo, ¿vale? O sea, es lo siguiente. U subo, U'. U' subo por la escalera. U. A veces hay que bien alinear, porque alinear bien. Ok. Bajo U' Bajo Y podemos comprobar Efectivamente que esta esquina Ha venido bien y bien orientada Si comparamos con las caras ¿Ok? Y no nos olvidamos de Volver a deshacer el Setup ¿Vale? Tres veces hacemos lo siguiente Subo U' Subo U' Subo Y U' ¿Vale? Para volver al estado original Con esta esquina bien Bien puesta y bien Orientada Así entonces esta teoría para venir Colocar y orientar cada esquina Con este pequeño setup Justo antes de aplicar el algoritmo Con estos algoritmos ya tenemos todos los Los pasos que hay que seguir Para resolver este cubo Entonces primero los triángulos pequeños Luego las esquinas Colocar y orientar cada esquina Las aristas Que son mucho trabajo Y por fin La parte que puede ser la más sencilla Los centros En mi tutorial en francés Entonces en los videos dos y tres Tengo unos ejemplos Porque ya veréis que hay unos casos En cada paso Sobre todo al final de cada paso Un poco más complejos Entonces podéis echar un vistazo Y también en el tutorial de Cubeando Que explica también casos un poco complicados En este cubo Que encontramos también en este Que son bastante parecidos Pero os digo que con estos algoritmos Es una buena base Y conociendo cubos como el BAUINIA Esto constituye una buena base Para poder empezar Con la resolución de DETENSTAR Si estáis bloqueados Entonces un caso concreto Por ejemplo Las últimas aristas Que hay que colocar O problema con los triángulos Los últimos triángulos Que es un poco más difícil Porque hay bastante setup Que hay que hacer Para tener la configuración Que queremos Si sabéis Donde hay que permutar Este triángulo Con este y ese A veces ya veréis Que tendréis que buscar Este triángulo que queréis Y llevarlo hasta aquí Para poder aplicar el algoritmo Y a veces puede costar Porque hay un montón de rotaciones Que hay setup un poco complicados Pero bueno Es lo que hay Con la experiencia Ya veréis que poco a poco Os vais a encontrar Más cómodos Con este cubo Que lo repito No es tan tan difícil Una vez que Asimilamos bien Estos algoritmos Y hay que tener Mucha paciencia Para encontrar El buen setup Cada vez Para aplicar El algoritmo En cada paso Bueno Espero que este video Puede ser útil Si necesitáis complementos Puedes poner comentarios Y intentaré hacer Pequeños videos En unos casos concretos O mandarme fotos Y intentaré ver Ponerme en la misma configuración Y explicarles Como se podría Resolver Unas situaciones Un poco complicadas Pero repito Solo hay que aplicar Estos algoritmos Que hemos visto En este video Y mucha paciencia Nada más Bueno Espero que este video Os haya gustado Y nos vemos otra vez Adiós Gracias Gracias Gracias